Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se lideró la Mesa Departamental de Protección al Respeto de la Misión Médica con el objetivo de articular acciones desde la institucionalidad que garanticen la seguridad y protección de las personas e instituciones miembros de este grupo en los territorios. En este sentido, el Secretario de Desarrollo de la Salud, Luis Fernando Pupo, indicó que con esta mesa departamental se pretende dar a conocer la situación actual de la misión médica en el departamento y su importancia en la humanización de los servicios de salud en aras de ofrecer una atención adecuada y oportuna.